Con la venia, señora Presidente, el grupo proponente de esta iniciativa es Esquerra Republicana de Cataluña. Para los amantes de la memoria histórica, que en esta Cámara hay muchos, les voy a recordar lo que representa Esquerra Republicana de Cataluña en este orden de cosas que hoy nos traen aquí a debatir. La proclamación del Estado catalán dentro de la República Social Española en octubre de 1934 por el presidente Compañes, presidente de la Generalidad de Cataluña, en el calor y el fragor de la huelga revolucionaria desatada por el Partido Socialista, obvio español, contra el legítimo Gobierno republicano. La reacción del Gobierno republicano contra tal proclama y tal declaración del Gobierno de la Generalidad y su presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, del Gobierno presidido por el radical Alejandro Lerrux. Pues el envío del ejército que tomó la plaza de San Jaime hubo muertos porque anarquistas dispararon contra los soldados y la rendición de ese Gobierno en la madrugada siguiente. La suspensión de la autonomía por razón de esa rebelión militar. Silencio, por favor. Por ley de 14 de diciembre de 1934. El enjuiciamiento y condena de Compañes y otros responsables por rebelión militar. No sé si me oyen bien y me oyen en la sala segunda del Tribunal Supremo. Rebelión militar. Treinta años de prisión, de condena. Condena a pena de muerte del jefe de los Mossos de Escuadra y otros responsables militares y policiales que dispararon contra el Ejército. Pena conmutada, por cierto, por el presidente de la República, que era Niceto Alcalá Zamora. Por cierto, compárese esta reacción de ese añorado Gobierno republicano por la izquierda con la inane reacción del Partido Popular en los acontecimientos de octubre de 2017. Inolvidable e imperdonable, por mucho que al señor Casado le cueste creerlo, porque entonces no dijo Rajoy hasta aquí hemos llegado. No lo dijo. Vergüenza tendrían que tener de esta incoherencia de venir hoy a votar en contra de esta proposición de ley. Vergüenza tendrían que tener, que creo que no la tienen. No por motivos de tenerla, sino por su propia catadura. ¿Qué pretende en definitiva Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Qué pretende? Pues lo que pretende es lo que dice. Lo que pretende es que sea impune en España injuriar al jefe del Estado y ultrajar a España. Esto es inaceptable. Esto no hay nación normalmente constituida que se lo permita en el ORBE. No lo hay, dice el señor Legarda, portavoz del Partido de la República. Bueno, es que esto no significa que van a estar injuriando todo el día, claro. Unos ratos sí y otros no. Ad libitum. Señor Legarda, por favor. Usted ha dicho eso. La sentencia en el asunto esterno y roura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2018. A los que han intervenido en esta sesión y son letrados, suspendidos todos. No han sabido ustedes aprovechar la sentencia. Son muy torpes. Todos suspendidos. Si hubieran sido alumnos míos en la facultad, suspendidos. No tengan ninguna duda. Y en la convocatoria siguiente examen ahora ante tribunal. La sentencia no se pronuncia sobre si la condena litigiosa es cuestión atinente al derecho y libertad de expresión. Lo dice expresamente el parágrafo 25, dice, se refiere a si debe ser calificada como discurso del odio. Esto se les olvida a ustedes, porque en la sentencia, claro, sesgadamente, ¿eh? Prodomosúa, según les conviene, a sus intereses. Segundo, la sentencia tiene una vocación casuística. La sentencia dice expresamente en ese caso, que es un caso singular de quema de retrato del rey, en una manifestación política e insiste en ese carácter circunstanciado de su razonamiento y de su fallo. No tiene ninguna pretensión general relativa a tipos penales, ni siquiera acerca del tipo penal del 493, que es el que es objeto de debate en aquel procedimiento ante la Corte de Estrasburgo. Por no hablar del 491 o el 543, sublutrajes a España, que ni siquiera menciona ni guarda en relación alguna con lo que dice esa sentencia. Por lo tanto, un exceso en la interpretación, por lo demás, insisto, bastante torpe y, si me lo permite alguno, y espero que no se sienta injuriado paupérrima. La sentencia es cierto que recuerda la sentencia anterior en el caso Tegui Mondragón. Sí, sentencia que dice que no cabe una protección especial del jefe del Estado en materia de injurias. Pero también es cierto que después de esa sentencia, el caso Mondragón de 2011, se pronunció al Tribunal Constitucional Español en 2015 y no ampara los recurrentes que luego fueron a Estrasburgo. No los ampara. Y no los ampara porque dice que esa protección no es protección del jefe del Estado ni del monarca, es protección de las instituciones del Estado y de la nación española. Porque el jefe del Estado lo que representa, y lo dice el Tribunal Constitucional, es la unidad nacional y la permanencia del Estado. Y esto lo dice el Tribunal Constitucional porque lo dice la Constitución, artículo 56.1. Luego, hay espacio intelectual para discutir si es legítimo o no la subsistencia. Por lo demás, aquí ya se ha invocado el derecho comparado, no lo haré yo. La republicana Francia, señora Sens, no lo sabe usted, la republicana Francia mantiene el delito especial de injurias al jefe del Estado, al presidente de la República, equiparado a las injurias a diputados y a ministros. La republicana Italia, cuatro delitos, vilipendio político, del presidente de la República, de la nación italiana, de la bandera italiana y de la República misma, declarados constitucionales por la Corte Constitucional italiana y otras monarquías parlamentarias en Europa, prácticamente todas ellas, y otras repúblicas que son Estados Unidos y la Unión Europea. No obstante, si la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomase un cuerpo evolutivo en orden a admitir las injurias al jefe del Estado y los ultrajes de España como algo que no debe merecer calificación y reproche penal, vos propondrías las iniciativas oportunas. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.